El programa de EFI de Bronce es la Universidad EBC, con su campaña Yo no conozco límites, para la categoría Discapacidad. ¿Sabías que en México hay 7.7 millones de personas con diversidad funcional o discapacidad? ¿Tú cómo lo dices? Cada año se suman 270.000 personas a este dato, y uno de los mayores problemas que tienen es la discriminación. ¿Pero sabías también que uno de los mayores problemas que tienen es poder encontrar un empleo o algo más básico para poder entrar a una escuela? Es importante saber que las personas con una diversidad funcional son capaces de ser totalmente autosuficientes y de vivir por sí solos. ¿No crees que es momento de que ellos decidan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!